Me lastimas, pero lejos tuyo no consigo ser feliz Me haces daño, pero vuelvo siempre con un perro fiel a ti Me levantas, me guías, me perdonas, me castigas, me golpeas, me acaricias, me rechazas y me abrigas Y aunque todo lo que quiero de la vida sea feliz Ya no puedo vivir, no puedo seguir, ni contigo ni sin ti Ya no puedo cambiar, ni volver hacia atrás, bien o mal me quedo aquí Ya no puedo vivir, no puedo seguir, ni contigo ni sin ti Ya no voy a luchar, ni tratar de pelear, si los dos somos así Discutimos porque siempre en todo quieres tú tener razón Nos buscamos y ninguno quiere ser primero en pedir perdón Y seguimos intentando, construyendo, destrozando, comprendiendo, ocultando, ofreciendo y quitando Y aunque todo lo que siento yo porque es un gran amor Ya no puedo vivir, no puedo seguir, ni contigo ni sin ti Ya no puedo vivir, ya no puedo vivir, ni volver hacia atrás, bien o mal me quedo aquí Ya no puedo vivir, no puedo seguir, ni contigo ni sin ti Ya no voy a luchar, ni tratar de pelear, si los dos somos así Ya no puedo vivir, ya no puedo vivir, no puedo seguir, ni contigo ni sin ti Ya no puedo cambiar, ni volver hacia atrás, bien o mal me quedo aquí Ya no puedo vivir, ya no puedo vivir, ni intento ver